Tanto el sector comercial como los 21 ayuntamientos de la isla apoyan mediante escritos de apoyo que han llegado a Cabildo, pues que se renueve ese convenio y que haya un compromiso presupuestario del gobierno de Canarias, porque ya desde el Cabildo hemos trasladado que sí existe para renovar este convenio y para poder seguir actuando en las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria, ¿por qué? Porque han dado muy buenos resultados. A nivel estético es importante mencionarlo, porque está a la vista de todos y todas, pero es muy importante la modernización que se ha producido en estas zonas comerciales y lo que ha supuesto para la pequeña y mediana empresa que se ubica en las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. Por su parte, el Ayuntamiento de Agüemes apoya esta propuesta del Cabildo de continuar con el convenio de potenciación de zonas comerciales abiertas, debatiendo la misma moción en el Pleno Ordinario que celebrará el consistorio el próximo lunes 23. Si se renueva este convenio, el Ayuntamiento de Agüemes continuaría con las fases que restan para finalizar el proyecto de zona comercial abierta en la avenida Polizón de Arinaga. Hay un acuerdo de la Comisión Sectorial también de la FECAM en la misma línea de volver a solicitar, a instar, a que se incluyan estos recursos por los beneficios que ya decía la consejera. Y en concreto, nosotros tenemos las otras tres fases de este proyecto, están en el Ayuntamiento, a espera simplemente de que aparezca la posibilidad de concurrir a la subvención. Desde que se haga la convocatoria, automáticamente, con la disponibilidad presupuestaria también del Ayuntamiento, nos presentaremos, pero el proyecto está, el proyecto se mantiene y la intención es continuarlo una vez se confirmen los recursos económicos.